La cogobernanza consistía en que Pedro Sánchez filtró ayer que daba tres escenarios. Uno, que dicta a la comunidad la orden con lo que él dice. Dos, que pide al estado de alarma a la comunidad con lo que él dice. Y tres, que si no se hace lo que él dice, dicta él el estado de alarma. Esto no es cogobernanza, esto es imposición total y absoluta por parte de Pedro Sánchez, porque al margen del cauce formal, ya sea una orden de la comunidad, ya sea una petición de la comunidad de estado de alarma, ya sea el estado de alarma del Gobierno de la Nación, lo que Pedro Sánchez no permite en ningún caso es que no sean las medidas que él impone a la comunidad de Madrid. Por tanto, aquí no hay capacidad alguna para el diálogo y por eso lo que no puede entender Pedro Sánchez es que con los datos de la comunidad de Madrid, con las actuaciones llevadas a cabo por la comunidad de Madrid, nosotros tengamos que adentrarnos en una vía que es la del Gobierno de la Nación, por cierto, cuyos datos y criterios científicos desconocemos en todo momento, pero lo que sí tenemos es seguridad que si lo que hay que restringir es la movilidad en la ciudad de Madrid, gracias a las medidas de Pedro Sánchez, a lo largo de estos días ha aumentado la movilidad interna dentro de la ciudad, que precisamente era lo que se trataba de evitar. Las medidas adoptadas por la comunidad de Madrid hace dos semanas están frenando la expansión, no solo han frenado el aumento de contagios, se ha producido una bajada drástica, y estos datos, por cierto, ya no los pone en duda ni siquiera el Gobierno de la Nación. En Madrid en estos momentos estamos en 468 casos por 100.000 habitantes de tasa de contagiados, hace dos semanas estábamos en el entorno de los 850. La pregunta que los madrileños nos hacemos es por qué el Gobierno de la Nación, en vez de ayudar, impone cuando los datos están bajando de forma tan drástica, y ya no tasa de contagios, también hospitalizaciones, también el número de altas cada día está creciendo más, la presión hospitalaria cada vez es menor, y por lo tanto, lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada por parte del Gobierno de la Nación, quizás frustrado por la eficacia de los datos de la Comunidad de Madrid, por no poder apuntarse la medalla de que son sus medidas, pero que lo que perjudican es gravemente a esta ciudad, la imagen de esta ciudad y la economía de esta ciudad, y no olvidemos que en último término a España, porque Madrid es la primera comunidad en Producto Interior Bruto, tanto en términos de imagen, en términos económicos, es desastroso, en términos sanitarios lo que tendrían que hacer es apoyar a la Comunidad de Madrid y sus medidas, que son las que se han revelado verdaderamente eficaces. La información que yo tengo de la reunión ayer entre la Comunidad de Madrid y los técnicos del Ministerio de Sanidad es que los técnicos del Ministerio de Sanidad avalaron la estrategia de la Comunidad de Madrid, avalaron el esquema de actuación, avalaron las medidas que se pretendían plantear, y que por tanto lo que pasa es que se ha superpuesto una decisión política fruto de la soberbia y del autoritarismo frente a los propios criterios científicos y técnicos. Pero digo, insisto, en la reunión ayer entre la Comunidad de Madrid y los técnicos del Ministerio de Sanidad, la coincidencia fue sustancial en cuanto a las medidas a adoptar que desde luego no incluían la última ratio, porque no se puede calificar de otra manera el estado de alarma, es la última ratio cuando se trata de limitar los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. Yo no tengo la mayor duda de que con otra comunidad autónoma, Pedro Sánchez, no se atrevería a hacer lo que está haciendo en estos momentos, y creo que esto responde, en primer lugar, a un ejercicio de soberbia política, y por tanto que Pedro Sánchez no puede permitir que haya una comunidad autónoma que demuestre que haciendo las cosas de manera distinta, y especialmente si es Madrid, se llega a los resultados que se está exigiendo por parte de Pedro Sánchez y del propio Salvador Illa. Se está proyectando una imagen casi dantesca de Madrid por parte del Gobierno de la Nación, es que en estos momentos los datos sanitarios de Madrid nos retrotraen a finales de agosto o principios de septiembre, donde por cierto Salvador Illa no decía nada, absolutamente nada, de Madrid, pero con una diferencia más que sustancial. Mientras que en agosto y en septiembre iban en escalada, iban en sentido creciente prácticamente desde el mes de julio, ahora, por primera vez en todo este periodo, desde hace diez días van en sentido decreciente. Es decir, estamos en el mismo momento que finales de agosto, principios de septiembre, donde Salvador Illa no decía absolutamente nada, y sin embargo, en sentido creciente. Y ahora estamos, como digo, en sentido abiertamente decreciente. Espero que desde luego esto no sea uno de los primeros actos de campaña electoral de Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat, porque nos podemos esperar de todo y sobre todo lo peor. Y yo espero que no haya una utilización tan partidista, tan política en una situación tan dramática por parte del presidente del Gobierno y por parte del ministro de Sanidad. Así que espero que esto no sea el prólogo de esa campaña electoral. Bueno.